Akira Tendo es un joven de 24 años que por fin lo ha logrado. Emocionado llega al nuevo trabajo que ha conseguido. Es el trabajo de sus sueños en una empresa de marketing que se dedica a hacer comerciales para otras empresas. Con una actitud radiante, conociendo a sus compañeros que todos se ven bastante felices y entusiastas. Incluso conociendo a la chica de sus sueños, de quien inmediatamente se enamora. Y que ahora podrá ver todos los días en su nuevo trabajo. Todo va perfecto en su primer día, incluso sale con sus compañeros a echarse unas birrias. Suspirando y pensando que está en el lugar perfecto para trabajar. Pero antes de darse cuenta, tiene que volver a la oficina a seguir trabajando. Las labores se acumulan por montones y tiene que trabajar horas extras para poder terminarlo. Quedándose dos días seguidos en la oficina. Y pudiendo regresar solo unas pocas horas a su casa para descansar. Aún así de cansado, decide no desanimarse y volver con toda la actitud. A esa oficina en donde ahora sus compañeros compiten ver por cuantas horas extras sin pago llevan ese mes. Y conociendo a su jefe que los humilla en cada oportunidad que tiene. Aunque Akira lo respeta. Y así, sin que se dé cuenta, ya han pasado dos años desde que entró a esa empresa que lo explota a más no poder. Y se da cuenta que el amor de su vida es amante del director de la empresa. Es aquí donde el protagonista ya comienza a fantasear con que le caigo en meteorito. O algo suceda para no tener que seguir yendo a trabajar. Quiere renunciar, pero tiene miedo de no poder encontrar algo mejor. Está completamente agobiado. Le sigue yendo mal en sus labores. Está tan agotado que parece que ya está muerto en vida. Le ha convertido en un zombie a causa de su trabajo. Todo lo abruma tanto que inclusive piensa en desvivirse. Solo para no tener que seguir presentándose a su trabajo que tanto odia. Pero termina recapacitando y regresa a casa. En la televisión se ven noticias algo extrañas. Gente mordiéndose entre ellas, pero decide ignorarlas. Está demasiado cansado como para seguir preocupándose por algo que no sea su trabajo. Así que por el mismo cansancio termina cayendo dormido. Al día siguiente despierta y la alarma le indica que ya va tarde a su trabajo. Otro día más de este constante sufrimiento. Incluso el color de las cosas ya se ha ido. Ahora todo lo ve gris. Pero mientras corre al trabajo es perseguido por todas estas personas que se lo quieren comer. El apocalipsis zombie ha iniciado. Ya lo único que le preocupa es no llegar tarde a su trabajo y sufrir las consecuencias de ello. Aún no lo asimila, pero en medio de la persecución se da cuenta. Todo se fue al carajo. Quiere decir que ya no tiene que presentarse a trabajar. Ahora, por fin, es libre de su tormento. Y aquí empiezan las aventuras de nuestro protagonista Akira Tendo. Que ahora es libre. Y decide hacer una lista de 100 cosas que hacer antes de convertirse en un zombie. Porque si, cualquier cosa es mejor que seguir yendo a ese horrible trabajo. ¿Cuántos se sintieron identificados con este protagonista? Son 100 cosas que hacer antes de convertirme en un zombie promete ser uno de los animes más comentados de esta temporada. Así que si buscas una recomendación de anime que seguir, seguro este anime lleno de humor y sátira te mantendrá esperando por un nuevo capítulo cada semana. Así que no dudes en buscarlo porque la verdad está bastante entretenido. Ya sabes que te puedes suscribir al canal, darle like y compartir con tus amigos. Así como comentar lo que gustes. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Yo soy Pablo Iquedo. Bye.